Este es un ejercicio donde vamos a trabajar en el plano, en R2, en el plano XI, y podríamos hacer un dibujo preciso, con cierta prolijidad, pero no es necesario. Se pueden acostumbrar a hacer dibujos que cualitativamente expresen lo mismo que el planteo y que los ayuden a ver qué es lo que quieren calcular, qué datos necesitan. Yo voy a representar esto en el plano, sin preocuparme de las coordenadas exactas. Bueno, a ver, a mí me dicen que hay un punto y una recta. La recta L, que es esta, definida por un vector, que es el vector director 1, 2, y un punto de paso P0, que es 0, 0. Pero eso lo veo acá, porque esto es un parámetro por el vector director, más nada. O sea que el punto de paso es el origen. Cuando lambda vale 0, el punto por donde pasa es el origen. Así que ya tengo eso. Este punto, P55, no pertenece a esta recta. O sea que es un punto exterior. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque no existe un valor de lambda que multiplicado por 1, 2 me dé 5, 5. Si lambda vale 5, esto me da 5, 10. Y si vale 2, 5, tampoco me da. No hay un valor si es en el planteo. Lo que me dicen es que Q es el simétrico de P respecto de L. El simétrico está sobre una perpendicular y a la misma distancia de la recta que el punto original. Estos son 90 grados, ¿sí? Y esta distancia y esta tiene que ser la misma. Y ahora me dicen que encuentre la recta L' O sea, mi incógnita es una recta, la ecuación de una recta, tal que Q sea la proyección de este punto sobre la recta L'. O sea que este punto proyectado sobre esta recta L' me tiene que dar Q. Conclusión, Q tiene que estar sobre L'. Esto es L' de la cual necesitaré un vector director de L' y un punto de paso P1 que va a ser directamente Q. Porque la proyección tiene que estar sobre la recta. ¿La proyección de quién? De este, de 3,8. Creo que es 3,8, no es. Sí, 3,8. No me quiero confundir con un menos A. Lo voy a dibujar por acá. Este es el punto, menos 3,8. Proyectado según una perpendicular, tiene que darme Q. Yo necesito esto. Con este mapa, por así decirlo, con este esquema, yo voy a ir buscando poco a poco lo que necesito. ¿Sí? Primero voy a buscar Q. Cuando tenga Q voy a buscar este vector y con uno perpendicular voy a obtener esto. Y ya tengo la ecuación. Así que mi problema está acá. Bueno, voy a empezar por obtener este punto. N. ¿Sí? ¿Qué es? La proyección de este punto sobre esta recta. Podría usar la fórmula de proyección. Pero no me la acuerdo. La verdad es que no me la acuerdo. Entonces voy a pensar otra forma. Yo voy a decir. M pertenece a la recta L. Por lo tanto M será de la forma lambda por 1, 2. O sea, lambda, 2 lambda. Y como está sobre la perpendicular, yo sé que el vector que va de P a M debe ser perpendicular con el vector director de la recta. ¿Cómo escribo yo que dos vectores son perpendiculares? En fórmula. Y digo que el vector producto escalar por el otro vector producto escalar o punto debe ser igual a cero. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto y usado muchas veces. Ahora voy a convertir esto en una ecuación con alguna incógnita. ¿Cuál va a ser la incógnita? Lambda. El valor de lambda. P a M no es otra cosa el vector P a M que el punto final menos el punto inicial. O sea, lambda, 2 lambda, menos 5, 5. ¿Sí? Punto inicial. O sea que tengo lambda menos 5, 2 lambda menos 5. Y ahora escribo esta ecuación. Lambda menos 5, 2 lambda menos 5, por el vector director es 1, 2, debe ser igual a cero. Si hago ese producto me queda lambda menos 5 por 1 más 2 lambda menos 5 por 2, esto es igual a cero. Tengo lambda menos 5 más 2 por 2, 4 lambda menos 10. 5 lambda menos 15 igual a cero. ¿Cuánto vale lambda? 3. ¿Sí? Es el valor que me soluciona esa ecuación. Quiere decir que mi punto M es, ¿dónde está M? Lambda, 2 lambda, o sea, 3 lambda, 2 lambda, 2 por 3, 6. y el vector que va de P a M va a ser punto final menos punto inicial que es el 5, 5. Menos 2, 6 menos 5, 1. Menos 2, 1. Ahora viene la parte de cómo calcular el punto Q. ¿Sí? Yo lo voy a hacer de dos maneras. Una manera discutible y otra manera no tan discutible. Yo voy a plantear que M es el punto medio entre P y Q. Para eso tiene que haberme definido, tienen que haberme dado la fórmula de punto medio. Si en la parte de teoría de mi materia, de la cátedra que estoy yendo yo, no está esto definido o no lo hemos usado, no me van a aceptar que yo lo planteé así. Aunque está bien si yo lo he definido antes. Todo pasa por ahí por tener esa definición o haberlo definido previamente. A ver, esto va a ser P más Q sobre 2. Y de ahí voy a despejar Q. Multiplico todo por 2 o paso el 2 multiplicando queda P más Q. Ahora resto P en ambos miembros y me queda 2M menos P es igual a Q. Despejé Q. Q es 2 por menos 2 perdón, el punto M era 3, 6 2 por 3, 6 menos 5, 5 ¿Sí? O sea que Q es 2 por 3, 6 menos 5, 1 2 por 6, 2 y menos 5, 7 esta solución es válida pero insisto que alguna cátedra podría decirme mirá no está bien porque nosotros no definimos cómo sumar y restar puntos y eso es válido así que ahora vamos a ver otra forma de hacerlo que es interpretándolo con vectores esto es un minuto más y no está mal que ustedes se acostumbre a analizar cuáles son las operaciones válidas las cosas que sí pueden hacer en su cátedra y cuáles no las que no están definidas salvo que sean las más tradicionales que ya las tenemos todos conocidos y archiconocidos las otras hay que averiguar si se pueden hacer o no es un problemito eso con esta materia fíjense cómo lo voy a plantear para si yo quiero llegar al punto Q voy a imaginarme para representarlo gráficamente que este es mi par de que es X voy a tomar el vector OP si esto es el vector OP le voy a sumar una vez el vector PM y otra vez el vector PM ¿por qué sé que puedo sumarlo dos veces? porque esta distancia es igual a esta y tiene la misma dirección y sentido ir de acá hasta acá entonces voy a decir que el vector OQ OQ como vector es igual a OP más PM más PM dos veces ¿si? o sea que esto es el vector que va de O a P es el vector con estas componentes es 5 5 más el vector PM menos 2 1 menos 2 1 más menos 2 1 5 menos 2 menos 2 1 5 más 1 más 1 7 llegué a lo mismo esto es el vector OQ que para mí equivale a decir que el punto final Q es 1 7 si lo miran con un poco de ganas estamos haciendo básicamente la misma idea pero son sutilezas importantes bueno ahora vamos a seguir buscando lo que teníamos que buscar yo sé que este punto vale 1 7 voy a buscar este vector que lo voy a llamar vector normal ¿si? y voy a decir mi vector N normal será el punto final que es menos 3 8 menos 3 8 menos el punto inicial que es Q menos 1 7 o sea que mi vector normal es menos 3 menos 1 menos 4 8 menos 7 y ahí ya está todo ¿por qué? porque este vector normal es perpendicular perpendicular a este normal es perpendicular a D que es lo que a mí me interesa o sea que D' será este vector dado vuelta 1 4 y con una sola componente cambiada si no está que era negativa la pongo positiva y ahí ya está ¿si? porque tengo el vector director y tengo el punto de paso P1 que coincide con Q que es 1 7 o sea que mi recta L' será el conjunto de los puntos X y igual a 1 7 punto de paso más T nombre de parámetro por 1 4 esta es la solución al ejercicio insisto en esto no dejen de hacer un esquema yo con muchos de los chicos con muchos de mis alumnos tengo que obligarlos rogarles que hagan un dibujo tienen temor a hacer un dibujo y que les salga feo tienen que hacerlo hasta que les empiece a salir lindo ¿si? después que sea más o menos lindo coherente es una cuestión de práctica pero si no lo hacen les va a ser muy difícil llegar a verlo bueno hasta el próximo ejercicio de este parcial de este parcial Gracias.